Bien, de hecho, muy bien. Especial 10.000 subs. Hace un año tenía como 100, así que es un avance gigantesco. Así que muchas gracias, últimamente he estado algo inactivo, y no porque no tenga ideas o algo del estilo, sino porque no tengo ganas realmente. Tengo 5 videos ya grabados, otros 3 proyectos ya iniciados, y muchísimas ideas en mente, obviamente. Pero en cambio, he preferido pasar tiempo siendo feliz. Últimamente he estado viendo cosas con mi novia, por ejemplo, hace poco escuchamos todo el musical de Hamilton, y una de mis canciones favoritas, por ejemplo, es... Comencé a tomarme en serio esto de YouTube hace cerca de 8 meses, justo después de haber dejado mi preparatoria por asuntos con una maestra que estuvo jodiendo durante 5 semestres. Junto con unos cuantos asuntos un poco más personales y problemas mentales, si eres alguien viejo en el canal sabrás de lo que hablo. Le llegué a dedicar unos cuantos videos a esos temas que actualmente están algo ocultos. Gracias a hacer videos aprendí a expresarme bastante mejor y a alzar la voz para que se me escuche, también soy un poco más confiado, y ese tipo de cosas relacionadas con la comunicación que mejoraron bastante en mí. Desde el principio me he mencionado que hablo bastante rápido, y es porque siempre que me emociono o me molesta algo, hablo así de rápido. Es como si las palabras saliesen solas, como diarra explosiva pero en forma verbal. Una cosa que ha cambiado bastante desde que comencé a hacer videos es que no salgo para nada, sin duda ahora aplica lo de salir a tocar pasto, aunque sinceramente prefiero la comodidad de mi casa. Creo que entre todos los Souls tengo cerca de 10.000 horas jugadas en total. También tengan en cuenta que yo jugaba Dark Souls 2 desde los 11 años, y actualmente tengo 19, casi 20. Y hasta ahora sigo jugando absolutamente toda la saga. Incluso la partida de Dark Souls más difícil me tomó casi 100 horas, y por muy sorprendente que suene, juego otros juegos además de los Souls. Literalmente hoy mismo morí en mi partida de Project Zomboid que tenía algo avanzada. De vez en cuando llego a jugar Monster Hunter Rise, porque un amigo me recomendó la saga de Monster Hunter, y desde entonces soy bastante fan. Y también a veces suelo jugar Isaac, que de hecho a Isaac lo he jugado desde que existía la versión de Flash, así que también le he dedicado bastantes horas. Tengo un gusto variado por los videojuegos, y en parte me gustaría mostrarlo aquí, en este canal. Pero en parte me da miedo el fracaso de sacar un video de algún otro juego, y que simplemente no le vaya bien por cómo funciona YouTube. He grabado partidas enteras de Skyrim y de Kenshi, pero por ese mismo miedo terminó eliminando todo. También en su momento avancé un montón en la historia de Persona 5 para grabarla, y a veces he pensado en hacer videos de mi partida de Stardew Valley con mi novia. Pero a pesar de todos esos detalles, comenzaré a hacer unos cuantos cambios en mis videos, esperando que todo vaya por un buen camino, y ojalá esto no termine matando mi canal. También el hacer contenido me ha hecho conocer personas geniales, que me apoyan en lo que hago simplemente porque les sale del corazón. Ya sean personas que veo seguido en los comentarios de YouTube, como por ejemplo Enrique, o con las que interactúo en Discord, que les agarre bastante cariño, como por ejemplo Urden o Horu. También hay personas que simplemente sus comentarios fuera de contexto me dan risa, como por ejemplo el Sr. H y Machete, me encanta escucharlos o leerlos. Incluso gente que me ayuda en mis partidas en directo, pero esto los nombro siempre que me ayudan después de cada partida. Creo que la única persona que no he llegado a mencionar hasta la fecha es Camila. Pero absolutamente todas esas personas de las que estoy hablando son parte de mi comunidad. Y de hecho así podría seguir muchísimo más rato, como por ejemplo con Morningstar, Atomo Matías, y así un buen rato. Perdón si no nombro todos, pero si lo hago no termino, incluso he conocido a algunos creadores de contenido con los que tengo contacto, o nos apoyamos en nuestros videos, cosa que aprecio bastante. Y de hecho es sorprendente que me reconozcan, me siento halagado por eso. Mucha gente me dice que merezco más de lo que tengo, ya sean likes o en suscriptores, pero sinceramente me parece increíble el punto en el que he logrado llegar. Siempre he dicho que con esfuerzo y tiempo todo terminará llegando a mí tarde o temprano. Y de hecho poco a poco parece ser así, así que muchas gracias. Antes de comenzar a hacer videos me planteé tomar una pala e ir a trabajar, pero mientras hacía solicitudes de empleo también hacía videos. Y cuando una de esas empresas llamó, yo ya estaba comenzando a sentir que este proyecto en YouTube tenía un gran potencial si lo llegó a desarrollar lo suficientemente bien. Dudo ser el siguiente Rubius o algo del estilo, pero ¿qué tal ser el primer Fernández? Eso lo estoy haciendo bastante bien por ahora y al parecer la gente tiene algo de fe en mí en que podré ser algo, más de la que yo tengo creo. Y gracias a todo ese apoyo me hace querer seguir adelante con esto. Incluso mi padre dijo que estaba orgulloso de lo que hago, quién sabe, quizás logre ser alguien aquí. Desde los 9 años hacía videos, ya fuese en gameplays en Android o grabando la pantalla mientras jugaba Minecraft en mi Xbox. Recuerdo que de pequeño quería una capturadora para grabar decente mi consola, pero como no soy de familia adinerada ni de cerca, de hecho hubo veces que casi me desmayaba de hambre cuando iba en primaria, pero por suerte todo eso ha mejorado. Antes de que esto siquiera comenzase a ser algo mínimamente prometedor me planteé qué quiero ser, qué quiero lograr con esto. Me llegaba a sentar durante horas hablando con mis perros hasta que por fin llegó una respuesta tan vaga que me pareció perfecta. Quiero poder ser alguien increíble, lograr retos que realmente sorprendan a alguien y en ese entonces pensaba un poco más allá, no solo de los Souls, también en otros juegos. Sé que puedo y a partir de ahora haré algunas cosas que pueden hundirme o elevarme, la suerte decidirá. Pero también sería muy hipócrita decir que es todo cuestión de suerte, me esforzaré para poder hacer algo que me haga sentir orgulloso contenido que yo mismo disfrutaría o vería. Algo que realmente al menos a mí me llame la atención hacer y espero poder aprovechar cada oportunidad que se me dé en estos meses. Y también espero que ustedes estén allí para verlo. Más de una vez he tratado de contar mi historia como persona, de hecho la idea de este especial era en un principio hablar más sobre mí, porque muchas de las partes de mi vida siento que son dignas de una novela o mínimo para contarse. Como una vez que me corrieron de casa solo por defender a mi papá, o cuando me dejaron en el patio mientras llovía, o que todas las mascotas que he tenido me las han terminado tirando, o que me quitaban 50 dolores cada que me visitaba mi papá. Pero realmente no tengo ningún resentimiento, aunque curiosamente con el pasar del tiempo esa clase de cosas nunca se borraron de mi cabeza. Sinceramente con el pasar del tiempo comprendes mejor lo que pasó, y si bien aún hay muchas cosas que no tienen excusa, no tengo ningún record de lo que haya pasado. Ahora tan solo son historias que quizás formaron a quien soy en la actualidad, y si bien exactamente no me amo como soy, tampoco soy alguien malo. De hecho muchas veces me dicen que soy bastante noble, así que es algo lindo. Tratar de comprender mejor la situación en la que estaba, bajo el estrés que estábamos absolutamente todos en mi familia, y los problemas económicos que llegamos a tener, puedo entender por qué las cosas pasaron de formas tan desagradables. Aunque también a veces la vida es una perra, pero no queda nada más por hacer, solo seguir adelante intentando mejorar con todo lo que puedas, tanto para que tú te sientas mejor con tu ambiente, como para que los demás puedan sentirse bastante más cómodos estando a tu alrededor. Porque al fin y al cabo una persona que se queja y no hace absolutamente nada para cambiar su estado, termina sintiéndose como una zenguejuela, un parásito. Alguien que solo quita energía a quien se le acerque, siempre serás un cero en la vida de los demás, pero depende de ti si quieres ser un cero a la izquierda o un cero a la derecha. Y gracias a todos ustedes que se han interesado en mí o en lo que hago, ahora tengo un número de cinco ceros en mi vida gracias a ustedes. Realmente hacer videos es algo muy especial para mí, y creo que es una de las razones por las que me sigo esforzando en mi vida. Sé que en internet todo es muy inestable y que probablemente me tome más tiempo del que espero, pero si ya pasé diez años de mi vida solo con la ilusión de ser alguien en YouTube, creo que puedo esforzarme otros diez para lograrlo. Gracias a todos por apoyarme en esto, sin ustedes ni siquiera estaré tan animado ni me esforzaría tanto en mis videos, así que sinceramente gracias.